Buen día, Marcia, ¿cómo estás? Un saludo para vos y todo a tu audiencia. Bueno, muchísimas felicidades antes que nada por este aniversario de pedidos ya market. Cuatro años ya de vigencia en quince países, ¿no? Así mismo, nosotros estamos festejando ahora el cuarto aniversario de lo que es nuestro supermercado digital. Como vos habías pedido ya, es mucho más que solamente pedirte una pizza o una hamburguesa a la noche, sino que es una solución para toda ocasión de consumo y todas las necesidades de nuestros consumidores y usuarios. Así que ahí, respondiendo a una de las necesidades, sobre todo en un momento tan específico como fue el año veinte veinte, esta necesidad que teníamos de poder abastecernos y tener, realizar las compras de la comodidad de nuestra casa o con la seguridad de nuestra casa en ese momento, pedidos ya se puso al día con eso y apareció y se creó nuestro supermercado, el primer supermercado digital realmente del país en el veinte veinte que está súper abocado a darle soluciones a nuestros usuarios de manera súper rápida y súper ágil, ¿verdad? Y así como decís, cumplimos mañana sábado cuatro años en el mercado local, en el mercado paraguayo y queremos tirar la casa por la ventana, te cuento. Claro, claro. Aparece en un momento muy especial, como bien decías, en el año dos mil veinte, un año que no vamos a olvidar jamás, pero vino, se quedó, se instaló como para poder también resolver una cuestión que todos tenemos, que es el tiempo, ¿no? A veces con toda la competitividad, la exigencia laboral que hay, no tenemos tiempo como para ir al supermercado y solucionamos esto con la aplicación de pedidos ya market, ¿no? Así mismo, está pensado exactamente de esa manera, está pensado para este usuario, para el que está en el día a día, que no tiene más ese formato, o por ahí no de manera constante, ir al supermercado, formar fila, agarrar un carrito, hacer una compra grande, sino que está ya pensado para aquel que está trabajando, tiene un segundo, hace ahí las compras rápido, o está cocinando algo y le falta una agencia, hace el pedido, le llega de manera rápida, o sea, está hecho ya para proveer esa agilidad y facilidad a la hora de hacer una compra, pero obviamente siempre viene también nuestra propuesta a valor de la mano de ofertas, promociones, de poder darle al usuario lo que está buscando, el surtido de productos que busca y necesita. Realmente, así como decíamos, vino en un momento muy específico, una necesidad muy puntual, pero el mercado paraguayo lo aceptó, lo abrazó, lo aceptó rotundamente y estábamos cada vez creciendo más y mostrando que somos la solución que los usuarios necesitan en este momento. Bueno, a ver, son cuatro años, estamos hablando de una celebración, estamos festejando, y cuando hay festejos, siempre, por supuesto, hay beneficios, hay ventajas para los clientes. Pedidos ya, Market, ¿cómo va a estar celebrando estos cuatro años, Monserrat? Bueno, el día de mañana, sábado, que es el día exacto del aniversario, nosotros vamos a estar con ofertas increíbles en nuestros productos que van a ir hasta el 50% de descuento en productos seleccionados, sí, pero eso no es todo, vamos a contar con 40% de descuento, o sea, tenés todo tu descuento en los productos que te vas a tener hasta el 50% y otra vez en el total de tu carrito un 40% de descuento pagando con cualquier tarjeta de crédito de Itaú, con un límite de descuento de 2 millones de guaraníes por usuario. Pero, a ver, sinceramente, así, haciendo todos esos cálculos, todos estos descuentos, o sea, es un descuento encima de otro descuento, si hay que tener la tarjeta de Itaú, la verdad, te soy así bien, bien honesto, nunca vi un margen, un porcentaje de descuento tan alto, impresionante. Estamos a punto de pagarles nosotros a los usuarios para hacer tus órdenes mañana. Impresionante, impresionante, ¿no? Increíble, ¿no? 50% de descuento en productos seleccionados y adicional, si es que tenés la tarjeta de crédito Itaú, 40% de descuento, ¿no? Una cosa de locos, impresionante. Esto va a ser solamente mañana, ¿verdad? Exactamente, mañana por el día del aniversario. O sea, mañana con muchísima fuerza el descuento, prepárense, prepárense sus compras, encima fin de semana, la ocasión perfecta para hacer todas esas compras y aprovechar los descuentos, o sea, compras programadas, pero también esos lujitos y esos detalles, qué sé yo, bebidas, así que todos hay derivados que quieran comprar, ya para esto quedarse en casa. No, esto es más que ahorro, este es un regalo impresionante. Más vale que sea solo mañana nomás, Monse, porque bueno, es un descuento demasiado especial, la verdad, en serio, qué buena manera de festejar con este margen de descuento sumamente interesante que tienen que aprovechar el día de mañana, entonces, con pedidos ya Market, usando la aplicación, por supuesto, claro, a través de la aplicación de pedidos ya, y reiteramos, 50% de descuento en productos seleccionados, y si tienen la tarjeta de Itaú sobre ese 50%, otra vez 40%, Dios mío, una locura. Bueno, pero eso no es todo, eso no es todo, Monse, porque acá me chusmearon, me contaron, Monse, de que también en Buendía Venus vamos a estar celebrando de manera muy particular en nuestro programa este cuarto aniversario de pedidos ya Market, ¿es así? Es así, por supuesto, también traemos regalos y sorpresas para ustedes. Ah, muy bien, acá, porque acá me confirmaron que estamos teniendo vouchers, vouchers de pedidos ya Market, ahí está, vouchers de 50.000 guaraníes, tengo entendido, sí, tenemos 5 vales de 50.000 guaraníes que vamos a estar regalando, atención a la gente que se comunique con nosotros vía WhatsApp, tienen que contarnos esto, escuchen esto, ¿cuál es el mayor beneficio que tenés al hacer tus compras en pedidos ya Market? Ahí está, yo, por ejemplo, acabo de decir el mío, el tiempo, el tiempo, a veces no me da el tiempo para ir al súper, encontrar lugar para estacionar, bajarme, buscar todos los productos, formar la cola para pagar, entonces, te juro que el mayor beneficio que yo tengo en pedidos ya Market es el tiempo, la verdad que yo creo que mucho vamos a coincidir con eso, así que 5 vales de 50.000 guaraníes que vamos a estar sorteando entre todos los que respondan a esta pregunta al 0975102107. Monse, mil gracias, muchísimas felicidades, la verdad que lo de pedidos ya en sí, ya sea en la plataforma tradicional para el servicio de comida, delivery, ahora con pedidos ya Market, ni qué decir, vinieron al mercado paraguayo y revolucionaron, así que felicitaciones. No, muchísimas gracias, que continúen los éxitos para ambos y que continuemos siempre utilizando este medio para estar comunicando nuestras excelentes noticias, así que te agradezco a vos, Marte por el espacio y que por favor nos cuenten, así mismo como decís, cuál es el mayor beneficio que encuentran para que lo sigamos potenciando.